Música 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 Muy buenas secretarias y secretarias de Youtube Bienvenidos a este nuevo video de Star Wars Night 2 En la parte exterior Estábamos en las afueras de Narshada Música 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 Estamos en las calles de Narshada Buscando al Rodiano Rilo Baru Y Me tilteaba No, no, era terrible la cosa Me tilteaba porque Me pasaba de todo, había unos Rodianos hijos de terrible puta camperos Que rompían el orto todo el tiempo Ni más, vos te asomabas y PUM Te las ponían No, ni te asomabas Estaba tratando de asomarte pero no, te las ponían antes En fin Estamos Y ahora Entramos en una base Jaja No tendría que disfrutar Pero A su vez soltaste a su superatura A cualquiera de soltado No, no, no No, no Dale, boludo ¿Por qué? Este juego choto se buguea Se le bugue a los diagos, boludo No puede ser O es porque estoy en tercera persona Puede ser Se puede ir bien a la mierda Se puede ir bien a la mierda Verdad Porco de puta madre , porco de El 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 Em Que pesado lo jodiano esto boludo ¿Para que le disparo? Cagué todo boludo No puede ser No puede ser, soy más pelotudo yo Si ahora lo descubre Esto te recarga la munición Si por favor desactivame estas mierdas A ver que ya las mate, pero bueno No hay dudas, por si vuelve a aparecer un Picharraco verde Me la repuso Ah, no, es que directamente no puedo avanzar Ajá, ok Ahí está Me la repuso No hay dudas ¿Qué? What? Ahí quien te arreglar Vamos Joder, puto, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se tiene un clavado de otro. Bueno, los goblers pueden dejarme, más. ¿Dónde está, boludo? Un momentito. Ahí está. Le bajé de vuelta... Le bajé un poquito el volumen de fuego porque recién me fijé en los otros videos y... Yo ya no sé qué hacer con mi micrófono para que se escuche bien mi voz. O sea, o se escucha muy bajito, o se escucha muy fuerte. O sea, yo ya no sé qué hacer. O sea, qué raro porque en el anterior video que... Bueno, a estos del Jedi Knight que grabé, lo tuve a esa configuración. O sea, ni... No toqué nada y se escuchaba bien. O sea, WTF. Bueno, o sea, a menos que... Suba por excepción... Cuando mete más la desigualdad... Amplitud... La desigualdad iba a decir... Uy, qué pasó. A ver ahora... Si, lo tal. Le aumente medio decibel más para que... Para estar segurísimo de que... Se escuche. Listo, ya está. Pero apuesta a no saturar el micrófono. Para mí está. Para mí es este. Bueno. Eh... Algo impide avanzar el carro este. Así que... A ver. Bueno. Bien. 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 Persigue a Rillobaruk. Quién es Rillo Baruk? Ahora perdí todo. Hmm. Ah, ya toqué. What the fuck? Mira. No sabía eso. Me sirve. Oh, oh, oh. Hmm. Ah, si sigo abajo me voy a arrastrar. Eh, acabo de ver algo ahí. No, pero váyanse a la mierda. No puedo creer, boludo. Yo tratando de buscarlo si me lo como igual. Viste la puta que te parió. Ya que lo pueden cortar con los detonadores. Me tiren podrido. Pero. Ah, no son capaces de darme. O sea, cuando estoy quieto no me dan. Pum. Pero cuando me muevo, pum. Me la ponen de una como si supieran pegar. Espero que se vayan a la mierda. No, no son capaces de comprar por los enemigos. Bo. Chingones Quería hacer zoom pero no se puede matar Si tanto estoy jodiendo con lo despejado entonces yo también voy a tirar A ver Aja Los platos Ah no, pensé que esto era bar Bueno, al menos tengo una habilidad al 100% Me estoy jodiendo No tengo ni un lado Boludo Ay lo que faltaba, otro puto rodiano de mierda Ah, lo tengo acá Por favor la pueden cortar con los detonadores Me enamoró loco ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué no tienes que matar? Lasciate gratico la puta ¿Cómo lo so yo yo? ¿Cómo lo saw yo yo? ¿Tú? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Chist, chist! ¿What...? ¡Ah! Bueno tengo que... Tengo que ir por el otro lado, ¿no? Supongo. Yo estoy tratando de conseguir Bacta y me plato a su suerte, está así, en el que ocaso. No, no llegué. No, voy a usar la velocidad de fuerza. Me harté. No. ¿Dónde era? Me reperdí. ¿Para cuándo se puede usar este carro? Ay, ¿dónde era? Acá. Decime que lo que estaba haciendo estaba bien. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Lo puedo cortar en la extremidad? Eso lo pichó. Decime que sí. Ok, eso se desbloquea con sale el azer. Sale el azer me sirviano. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, bueno, no entiendo porque te costó tanto de atacar un ataque básico. Ah, pensé que era una mina Ojalá, fue por las dos, eh No me envíen Yo he hecho otro Si puedo volver, genial A ver Ah, no, en serio me metí, tiene que ser ese saltito Es así, un saltito en reverso Me están disparando ¿Dónde están? No, pero no es para la mierda Pero Me voy a ser bien a cagar, eh Hitbox mal hecha Es una cagada la Hitbox acá Me escuchó Cuida la contraseña Ay, no puede ser La puta que te remí, parió Juego troll de mierda No, no creo No, no creo No, no creo Acá Chupa vergas Bueno Ah, no, es una cámara de discusión Tipo, le arrastra la contraseña Jódete Te mato Te mato Bueno 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 Acá No, 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 no No tengo acceso rápido A áreas anteriores Así que no me quejo Así que no me quejo Sirve Así que no tengo que hacer De vuelta el camino largo Ese choto Y así, eso Puedo volver de abajo Más fácil Otra pregunta Otra pregunta es ¿Cómo carajo paso Para el otro lado? ¿Cómo carajo paso para el otro lado? Acá es donde me hicieron mierda ¿Puedo agarrar la contraseña? Chupa, es una mierda ¿Viste? Uh, perdón Le arre una tecla Me muero Puse N en lugar de N Ay, no Si mierda Se va a estar ¿Está bien lo que hice? Lo dejo acá por la luz No, estarado Tengo que Ay ¿Eh? No, güey No, no es así Es eso ¿Dónde carajo sacó la contraseña? ¿Cómo se pasa el otro lado? Acá Ant-Man No, no es así No, los huevos Trefo me come los huevos Ajá Ok A ver si me ocurrió algo No Che, no se supone que tengo que iluminar la zona Cuando tengo sales prendido ¿Por qué soy todo oscuro? Me cagaste, boludo No, pero si ¿Para qué mierda rompo el coso? Si puedo pasar por el puerto de abajo O sea, soy bastante pelotudo No es por acá O sea, doble de pelotudo soy Acá Zona secreta Y te rompo la cara No, bueno No es zona secreta Pero tampoco sirve Mentira Si sirve Me quede ¿Qué jodafuck? O sea O sea, toqué en la cajita Y explotó O sea, what the fuck No entendí Qué mierda es Sin duda Rilo tiene una gran potencia de fuego Para vigilar un montón de basura Si te lo paso a mi mata Si cerraba la puerta Me he destrozado A ver Acá Ha troleado el puto Lando Calriss ¿Qué? ¿Lando? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué te parece que hago? Estoy sentado en una celda ¿Y tú? Estoy buscando a Rilo Baruc ¿Tú también? ¿Para qué le quiere la república? Una de sus naves estuvo implicada en un incidente en Arthus Prime Algo del resto ¿El resto? Vaya Ahora empieza a cobrar sentido ¿Qué? En las últimas semanas una red de contrabando de mineral se ha infiltrado en la ciudad de las nubes de Vespín Un grupo muy hábil Ya controlaban la mitad de nuestras plataformas de carga y cámaras de carbonita antes de saber quién nos atacaba Nadie sabe quién está detrás de eso, pero ahora resulta obvio que los transportistas de desecho de Rilo manejan los cargueros Vine aquí para encontrar a Rilo y persuadirle de que me dijese para quién trabajaba ¿Persuadirle? Jeje Cuando quiero puedo ser un tipo encantador Tras unas cuantas peleas de bar y partidas de carlas no había consencarme a Rilo Pero empecé a oír algo de un pez gordo del resto llamado The Sun Luego me capturaron ¿The Sun? ¿Un pez gordo? ¿Lo conoces? Es un Jedi oscuro Él y el resto han realizado crueles experimentos con ciudadanos de la Nueva República Entre otras cosas Como dije, la conexión del resto tiene sentido Estos contrabandistas están mucho más organizados que el tipo de escoria que solemos encontrar en Vespín Tienen que ser imperiales ¿Quieres que te saque de aquí? Si no es mucho pedir, necesitas la contraseña para entrar en el centro de Rilo y abrir las celas ¿Alguna idea de lo que puede ser? Sí, es Ruby Bills No me vendría mal uno de esos Sí, a mí tampoco Vuelvo enseguida No me moveré de aquí Se apoyaba contra el coso y se desintegraba Bueno Encontramos hablando con el Risen por alguna Tipo ¿Qué como? ¿Eh? ¿Qué? Estaba hablando con el Risen Pensaba que ibas a sacarme de aquí Chupame la verga, no te voy a sacar a más Loco, estoy viendo la zona Supuestamente me dio la contraseña, el guacho, ¿no? Más que vale que sea así la contraseña No, 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 no era por aquí ¿Era tu vieja? Torreta Cámara Oh no, me encerraron Que carajo No, pará, pará, pará Tengo un montón de negros disparándome Es la peor suerte del mundo Dale, resta de mierda Déjenme disparar Ay ¿Era con el tirón de esfuerzo o con el empujón? Voy por otro lado Pará ¿Cómo es esto? No 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 Oh ¿Qué andan haciendo con sus vidas, hijo de puta? ¡Ay, qué bronca! Me agarran estos rhodias, boludo. ¡Uff, pero sí quiero tirar el detonador de la nada! Sí, es un empujón, pero claro, tenés que apretar el botón, no podés apretar el botón tirando. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡No me acuerdo si viene! ¡No! Tecla para cambiar. A ver... ¿Qué es esto? ¿Buscas algo? Ya no... ¿Eres Rilo Baruc? En persona. ¿Y tú quién eres? ¿Tiene importancia? En realidad no. ¿Alguna última palabra? ¿Qué hace un respetable gángster como tú mezclado con una sabandija del resto como de San? Con ordinero, por supuesto. ¿Tengo que enfrentarme a Rilo Baruc? ¿Qué cagón que sos? Las torretas, ¿no? ¡Es todo lo que tienes, chico! ¡Bum! Un Rancor me pone ¿Se imagina? ¿Dónde están el área? Están hijo de puta que se... No, bueno Ah, pensé que... O se arreglan Salieron de la nada Ahora que yo arreglo por nada ¡In, co-in, co-chuga! Puta del orto Ay, poncho, pensé que iban a abrir la puerta Ok, vamos a entrar Va despacito ¿Dónde está Reed? ¿Cómo pudo desaparecer un rodeano tan grande? She-Man Achar a la tarde Cámaras de vigilancia Y luego no quiere perderse en nada Lo dejan cerrado Racer esto No, bueno, dale Ahí va ¿Eh? What the fuck? No vi Yo no vi ningún rodeano Ah, se lo cagó a piña del toque No había visto ningún rodeano cuando miré las cámaras donde estaba hablando O sea, xd Bueno He-Man se llevó a Relo He-Man Un saludo Hmm A ver, ¿por donde es...? Ah, bueno, chao ¿Qué es una secreta? Uh, casi le disparo Ah, Raquel, tengo un sale de laza, no me lo puedo disparar Si se pudiera, ¿no? Si te enteras de lo que le pasó A ver Yo solamente lo sigo a él Y ver a Lando Pum, flashazo Espero que les haya gustado este video Suscriban si les gustó Dije que le comenté a la telecapleta No estoy haciendo mucho Para qué ser Y nos vemos hasta la próxima No sé por qué esto me hace acordar A una intro de un nivel de Duken Duken Arran 58 Retro Chau No sé por qué esto me hace acordar Gracias.